Música Yo soy pastor de mi iglesia en Respínola y de anoche entraron, robaron, hay un apartamento en la iglesia robaron, se llevaron lavadora, computadora, licuadora, plancha, la bocina de la iglesia y algunas cosas más que no me he dado cuenta O sea, fue en la misma iglesia entonces? Si, la iglesia tiene un apartamento entonces entraron al apartamento por arriba, por el sitio y bajaron, robaron el apartamento y bajaron a la iglesia también y robaron también la iglesia ¿Cómo corretiman ustedes que se ocurrió? No tengo horas porque antes de anoche se fue la luz muchas veces y estaba lloviendo y no sé, tampoco sé a quien acusar ni nada porque no soy de ahí, yo soy de nada En total, en cuanto oscila más o menos? El robo, mi hermano es incalculable, la bocina cuesta como 60 mil, la computadora 30 la lavadora es de 25 o 24 libras y muchas, microondas y un sin número de cosas perfumes, cosas que la pastora tenía que yo no sé realmente que ella tenía ¿Sabes? porque hay cosas intocables, yo voy al apartamento y tengo acceso pero no busco en lo de ella porque las cosas de ella son de ella ¿Alguna sospecha de algo? Imagínate, yo mismo no puedo sorpillar de nadie porque yo en ese barrio no conozco a nadie, yo soy de nadie pero la gente del barrio sí, conocen los ladrones de ahí Repítenos de nuevo que se llevaron ¿Perdón? Repítenos de nuevo que fue lo que llevaron lavadora, computadora, licuadora, microondas, la bocina de la iglesia, el diezmo de la iglesia, la ofrenda se llevaron perfume, unos zapatos nuevos dejaron muchas cosas pero se llevaron muchas ¿Qué sector fue? Eso fue en Luis Pino la Tercera, la iglesia se llama Puerta de Salvación ¿Cuál es su nombre? Leonardo Vasco Muchas gracias